Uno de los logros más difíciles de Doors es el de técnico experto, que es completar la tarea del pan eléctrico en menos de un minuto. Cabe mencionar que es un logro casi imposible porque solo el .1% de los jugadores lo ha logrado conseguir. Así que les mostraré cómo completar la tarea en menos de un minuto e incluso un truco extra para que tengan intentos ilimitados y que puedan conseguir el logro a la primera. Que de hecho me sorprendió el no haber dado cuenta de este truco antes. Ahorita se los comparto. Muy bien, vamos a hacer esto para conseguir el emblema de completar la tarea en menos de un minuto. Las primeras dos son sencillas. La tercera es la que sí es que tiene su truco. Lo que les conviene a la tercera es enfriegar, poner todos encendidos y luego apagar los que veas que están apagados. O sea, hacerlo al revés. Ahorita sí, los que veas prendidos, préndelos. Uno, dos, nueve, cinco, seis, cuatro y ya. Ok, la siguiente igual, prende los que veas prendidos. Pero la siguiente prende todos y apaga los que veas apagados. Cuatro, nueve, dos, ocho, cinco, siete. Prendemos todos rápido y apagamos los que veas apagados. Dos, seis, diez. Siete y otro más. Me regreso. Vieron que la regué. No hay problema. ¿El contador se vuelve a iniciar? Sí, lo pongo otra vez. Este es justamente el truco que les mencionaba. Para que se reinicie el tiempo y que puedan lograr hacer esto antes de que se complete un minuto. Se salen para que otra vez se ponga el tiempo en ceros. Se regresan y lo vuelven a intentar. Ahorita yo lo que voy a hacer es de hecho hacerlo muchos otros intentos hasta que me sale. No me salió a la segunda, tercera, cuarta. Me salió mucho después así que voy a adelantar este video para que vean ya cuando ya me salió. Ya llevo rato aquí y ahora sí viene el intento en el que sí me salió hacer esto. No tenía el temporizador como lo tengo aquí en el video. Pero bueno, lo tenía en mi mente como que el tiempo. Y decía, ok, ya pasó un minuto o no pasó un minuto. Pero ustedes pueden ponerse un temporizador al lado si es que lo prefieren para que vean bien cuánto tiempo están consumiendo. Creo que la regué en esta sesión unas tres veces. Y bueno, si ya sentía que estaba acercándome al minuto, pues ya saben, me salía del juego y volvía a entrar. Pero ya ahorita es cuando ya viene la parte importante que ya lo logré. Y me tomó menos de un minuto. Ahorita es cuando ya lo logré. Muy bien, ya estamos. Y me salió ahora sí el oro técnico experto. Y bueno, lo demás, supongo que ya se la saben. Hemos logrado conseguir el oro técnico experto. Yo sé que no salió quizá el primer intento. Pero bueno, con este truco que les compartí de intentos ilimitados. Podrán hacerlo sí o sí cuando lleguen a esta última parte del juego. Con esto me despido. Espero que les haya sido de utilidad esta guía que hice para esta última fase del juego. Y si les ayudó, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Ahí nos vemos. ¡Gracias!